¡Acábense los carpuchos! ¡Órale! ¡Vicente Acuerro, nos estamos soñando más! Por eso te recomiendo que mantengas a Vicente al margen, a menos que quieras perder todo lo que heredaste tu padre. ¡No, no! ¡Eso es una bazooka! ¡Todo es el piso que nos vamos a levantar! Bingo. Tengo tu nombre, Coyote, Vicenta Rigores. Vicenta, ¿qué haces? Nos van a caer en cualquier momento. Voy a ser lo único que nos puede salvar la vida. ¿Hola? Soy yo, Phillips. La Coyote. ¡Vicenta! Porque ese es tu nombre, ¿verdad? Vicenta Rigores. Eres muy buen perro, se hago eso. Finalmente diste con mi nombre. ¿Y tú cómo diste con mi número? Pues cuando estuve presa, me hiciste pasar por tu oficina y ahí vi tu número y me lo aprendí de memoria. ¿Cómo ves? Felicidades, yo ya tengo tu nombre. Es cuestión de tiempo para que te atrape. Y ahí, ¿qué crees? Ya no vas a escapar. No, no quiero seguir escapando. Te voy a mandar mi ubicación. Estoy en el desierto y me están siguiendo unos hombres. Así que prefiero caer en manos de la migra que en la de esos asesinos. Si quieres atraparme, manda una patrulla a las coordenadas que te voy a enviar. ¿Quién me asegura que esa información es verdad? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Era ella? ¿Qué te dijo? Me mandó unas coordenadas que están en el desierto, que la van siguiendo y que prefiere caer presa. ¿Crees que ella está diciendo la verdad? No sé, hombre. I'm gonna send a patrol anyway. Yeah. I would. ¿Y esos pasaportes? Escúchame, mi amor. No voy a permitir que Mario Casas se meta en nuestras vidas. Y la única manera de huir de ese tipo es desapareciendo. Nos tenemos que ir de México. Disculpame la tardanza. Estaba resolviendo un asunto médico familiar. Gustavo Bertuolo. Quiero contratarte para que me ayudes a sacarle el dinero a mi padre. Música para mis oídos. Esta es la dirección que nos dio tu compa, el poligringo. América Andrea. Este es el bar. ¿Y qué quieres hacer o qué? Lo que más me gusta. Caer de sorpresa y mochar cabezas. Por aquí deben estar. No se pueden desaparecer por arte de magia. Abran bien los ojos. ¿Y esa sirena? La migra, cabrón. No como nos encontraron aquí en medio de la nada. Tenemos que... ¡Prepárense! Vámonos de regreso a México. Estos car... tienen armas largas. ¡Vámonos! ¡Go, go, go! Listos. Ya llegó la troca en donde nos vamos a pelar. ¿Qué troca, chenta? ¿De qué hablas? Síganme. A ver, Vicenta, ¿cómo que síganme? Está lloviendo plomo. ¡Que me sigan, ch... ¡Vámonos! Vente, Luis. Rosario. ¡Vámonos! 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 Cuando se den cuenta, ya vamos a estar lejos. Agárrense. Me llevan la fregada. La Vicenta y Salvador se están pelando. ¡Estos güeyes ya no importan, Roscás! Los gringos nos tiran arrinconados y ya se nos están acabando las municiones, hombre. No va a ser fácil despegarnos de la miga, nos van a seguir hasta donde vayamos. Bueno, tú tranquilo, que estoy segura que Vicenta sabe lo que hace, ¿verdad? En esta vida, lo único seguro es la muerte, pero pues hoy no nos toca a nosotros, manita. No, pues ahora sí nos saliste bien ching... carnala, ¿eh? Por más que no quieras, se te sale lo a cero. ¡Retirada, cabrón! Hay que irnos de regreso al Río Bravo. ¡Te retache para México! ¡Vámonos! ¡Felicidades! ¡Retirada, cabrón! ¡Felicidades! ¡Retirada, cabrón! ¡Retirada, cabrón! Y es, es el perímetro de las coordenadas que me mandó. Man, she stole the patrol that I sent. I told you, bro. Esa mujercita nos tendió una trampa. Class 52. Esa es la de México, ¿cierto? Yeah, don't even bother. La última vez que le pedí al gobierno mexicano que me ayudara a arrastrar a una llamada a Chihuahua, los caballaron dos meses en responder. They're useless. Same shit here. Y al FBI le permiten entrar en los teléfonos de los terroristas. But, I could call her bad, right? Why not? That's not illegal. Call her. Gracias por el teléfono, Salvador. No te preocupes, cuñado. Gracias a Dios, tenía pila esta chingo. Ya cuadré con Pedro. Los espero en la Cruz Drive. Estamos a 15 minutos de ahí. Vicenta, Juan Pablo se me está poniendo muy mal. Yo creo que tenemos que ir al hospital. De paso que me revisen el tobillo, que me duele cañón. Es un número gringo. ¿Quieren que conteste? Número gringo. A ver, pásamelo. Es el número de Philips, el poli de la frontera. Bueno. Tú te robaste esa patrulla, ¿verdad? ¿Dónde estás? Primero déjame agradecerte ese favor. Me salvaste la vida. Necesitaba salir de ese lugar y pues tus compañeros llegaron justo a tiempo para rescatarnos. No vas a escapar, Vicenta Rigores. Todas las unidades tienen rastreador. En este momento las patrullas te están buscando. Y déjame decirte algo. Acabas de firmar tu sentencia. No solo te vamos a procesar como coyote, no señora, también como ladrona. ¿Me entiendes? Ni en tus sueños me vas a arrestar, Philips. Y no soy ladrona, güey. Necesitaba escapar de unos narcos que en este momento se están enfrentando con tus hombres. Lo siento, Salvador. Salvador, es muy peligroso que llevemos este celular con nosotros. Así es que... No, no, no te preocupes. Mejor perder el teléfono a que nos agarren estos cabrón. ¿Qué le dan? El gringo no está mintiendo. La guardia fronteriza va a encontrar esa troca con su localizador. La frontera me ha enseñado todo lo que sé. Y si de algo estoy segura es que no nos van a atrapar. Soy buena para hacerme invisible, para que no nos detecte la migra y... Pues tampoco nos detecte la familia. ¡Listo! Nada, sacar las armas como si fueran banderas, ¿eh? Esto es el gabacho. Yo sabía que me ibas a servir un buen para el business, cheneque. En todos los años que llevo haciendo esas jaladas, nunca vi a nadie pasar la frontera con tanta seguridad. Porque fui pollero, indio. Cuando me hiciste esforrar la parte de atrás de la troca con el aluminio, pensé que eran pen... tuyas. No, hombre, si esto no zafa de la revisión de los rayos X. ¿Sabes qué? Armas, mujeres, drogas, todo es lo mismo. Tus cabos saben perfectamente que siempre va a haber contrabando. El chiste es hacerlo chico, indio. ¿Estamos? 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 Pues, ámole. A muchachos, casi, botar cabezas. ¡Ay, ay! Entonces, ¿ustedes se conocían? Manuel y yo formamos parte del pasado de la tuti, señor. Un pasado bien pesado. No con Pepito, pero sí con Manny. Manuel está aquí para ayudarnos a atacar a... ¿Usted sabe a qué me refiero? Mira, señor, yo no vine aquí para nada personal. Es puro business. Aquí todos tenemos un interés en común. El indio amaro. Lo primero que le pedí a mi mujer es que no quiero que sea involucrada en nada turbio. Hagan lo que deban de hacer. Pero no quiero saberlo ni ser testigo. Ni yo ni mi esposa. ¿De acuerdo? Nos vemos en la recámara. Tú manejas las finanzas de mi padre. La única persona a quien él le confía el manejo de grandes cantidades de dinero es a ti, Gustavo. Por eso justamente es muy difícil hacer lo que me pedís. Tú manejas offshore millones de dólares de tus clientes. No me digas que jamás te has quedado con una parte de las fortunas que manejas. Quedarse, no sé si es el término para usar, pero tal vez podríamos decir que sí hago algunas inversiones y obtengo extraordinarios réditos. Gustavo, mi papá se acaba de casar con una prostituta nada más para chingar la vida. Una persona con la fortuna que tiene mi papá pudo haber elegido a quien sea. No necesitaba una prostituta. ¿Tú lo hubieras hecho? Hasta que por fin me creíste, ¿no, Manuel? ¿Ah? ¿Vos? ¿Vos qué te atreviste a decir que mi hijo era de... Es que lindo, amaro, por Dios. De cualquiera lo esperé menos de vos. Es que tengo tantas cosas atragantadas que no sé por dónde empezar a vomitar a lo bien. Hola, venida, venida. Las cosas enredaron mucho con el teca y con su hijo, la cosa con pelos esa. ¿Y después qué? Dijiste que era mi hijo, que del yo-yo, que del gallo, de Álvaro, de medio mundo, pues. Ay, ¿y después qué hiciste? ¿Te fuiste con el cartel de Tijuana, con el teca y con la pichurria, el indio amaro? ¿No te acordás que me hiciste pelear con Sara? Ah, no, entonces sí. Y es que vos sos una figurita hasta rara, ¿verdad? Claro, entonces escupime, pues, escupime. Y que pase un perro y mi orina también, si querés. Ah, entonces estoy diciendo mentiras. ¿No te enloqueciste, Tuti? A ver, a ver, aquí no venimos a lavar trapos socios del pasado, pues. Manuel está acá para ayudarnos con la vuelta, Tuti. Además, ya contactamos al man que nos va a ayudar a asesinar al indio amaro. ¿Asesinar? Sí, asesinar. Así es la vuelta. Esa pichurra tiene que pagar con su vida por lo que le hizo a tu hijo. Siento que sí. Mi bebé, me lo mataron. A mi niñito, chiquito. Cuando él se muera, la mitad del dinero se lo va a quedar la paracaidista esa y no lo pienso permitir. Sabes que tu padre me paga a mí por cuidar su dinero. No para robárselo. Aparte, conociendo a Carlos, se daría cuenta en un segundo. Pero siempre hay un pero ganador. Tal vez si podríamos esperar a que él muera, la muerte suele hacer milagros. Salud. Disculpame. Sí, Domingo. ¿Estás seguro? ¿Es una fuente confiable? Te llamo en cinco minutos para darte instrucciones. Ahora que lo pienso mejor, tal vez sí te podría ayudar con lo que me pedís. Necesito hablar con un juez. Llama a Orlando, tu marido. ¿Cómo nos vamos a escapar de Mario? Ese hombre nos puede encontrar en donde sea. Tiene muchos contactos, mucho dinero. Me consta lo que te digo, Marcelo. A ver, mi amor, tranquila. Yo planeé todo esto para que ni Mario ni nadie sepa dónde estamos ni quiénes somos. Marcela Barraez. ¿Se supone que este va a ser mi nuevo nombre? Sí. Todos vamos a tener identificaciones nuevas. Confía en mí. Yo sé lo que hago, Araceli. Es que no quiero hacerlo. No me quiero oír cuando acabo de llegar. Tú no sabes lo que es huir y esconderse de todo y de todos. He estado toda mi vida huyendo de mi pasado, del cártel de Tijuana, del Indio Amaro, del Teca Martínez, de Mario Casas. ¿Y ahora que por fin tengo un hogar? ¿Un hogar en donde llegar? ¿Entonces me pasa esto? Amor, tú eres mi hogar, mi refugio. Yo no significo lo mismo para ti. Piensa en la niña, en tu hija. Es por ella que nos tenemos que ir, que ocultarla para siempre de Mario Casas. Cerrado por luto. Ah, ¿qué? Duele es el que van a tener ahora cuando arrasemos con toda la familia esa del culo y ese que se robaron en mis narices. ¿Qué tal que nos están esperando adentro? Ya llegaron. Deben de ser Vicenta, Juan Pablo, Abelardo y Rosario. ¡Shh! La Vicenta y la Rosario están en llaves, así que no. Sí es cierto. Y hubieran entrado por la puerta de atrás. ¡Ay, cuidadito con abrir sin asomarse primero, eh! No sea que la migra regresó con la orden del juez y nos tenga otra visita sorpresa, ¿eh? Ay, vamos. ¿Mariachis? ¿Por qué me miras así? Mi amor, nos tenemos que ir de México esta misma noche. ¿Qué? ¿Esta noche? ¡No quiero! ¿Y mis amigos? Ellos son mi familia, ni siquiera me puedo despedir de ellos. Es que no podemos compartir esa información con nadie, Araceli. El avión nos está esperando. Escúchame. ¿Quieres perder a tu hija? Esta es la única salida que tienes. ¿Por cuánto tiempo nos tenemos que ir de México? Para siempre. Para siempre. Yo soy hija de Delmiro Rigores y de Vicente Asplero. Soy tu hermana, Salvador. Yo soy un acero.